Los Ángeles del Cerrito, campeones de campeones Los Ángeles siempre cambió Con su orquesta favorita Y con fundibles de Ayacucho Los del Cerrito son En Los Ángeles el campeón En Los del Cerrito son En Los Ángeles el campeón Mirándote con fundas Observa la calidad Mirándote con fundas Observa la calidad Mirándote con fundas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!